Aunque la inteligencia artificial todavía no reemplaza a los humanos en muchos rubros, sí algunos trabajadores la utilizan en su día a día. Una compañía de investigaciones realizó una encuesta en tres países, en el Reino Unido, en Estados Unidos y también en Australia, y casi la mitad de los trabajadores encuestados admite que utiliza estos programas de inteligencia artificial para ayudarlos en su día a día, en su tarea laboral cotidiana. ¿Por qué? Para gestionar tareas, también para tomar notas, para hacer resúmenes o incluso para transcribir diferentes archivos, diferentes audios o también para pasar en limpio muchísimas reuniones. Esta es una encuesta que realizó la empresa Irving Central junto con la famosa compañía de investigaciones Ipsos en tres países diferentes, en el Reino Unido, en Australia y en Estados Unidos, donde encuestaron a más de 4.500 trabajadores de edades comprendidas entre 21 y 65 años, que actualmente son trabajadores a tiempo completo y que, según esta encuesta, el 46% de ellos, casi que la mitad de los más de 4.500 encuestados, aseguran que utilizan estos sistemas, la inteligencia artificial, en su día a día en el trabajo. El 59% está de acuerdo en que esta tecnología puede ahorrar tiempo al identificar información relevante. Esta cifra aumenta entre los empleados más jóvenes de los Estados Unidos que representan ya la próxima generación de la fuerza laboral de este país. El 78% de los empleados de entre 21 y 34 años están de acuerdo en que estos programas pueden ahorrar tiempo, mientras que el 73% siente que puede reducir la sensación de caos en la gestión de comunicación de los equipos, también en la vida cotidiana de los trabajadores. Ya dentro de los casos de utilización de inteligencia artificial que los empleados creen que son, más útiles están la toma de notas y la transcripción de reuniones en un 33-35%, la gestión de tareas en un 36% y los resúmenes de reuniones en un 28%.